Aquí estamos de regreso Miren señores Loma Novillero Esa cuando usted viene de allá para acá O cuando va de aquí para allá En la autopista Duarte Pero se ve mucho más hermosa Cuando usted viene de Santiago Hacia Santo Domingo Sí, que usted ve esa loma allá Ahí donde está una empresa muy famosa Que hace jugo de naranja Cítrico dominicano Una gran siembra de cítrico Sí, entonces Esa loma Hay un grupo de campesinos Yo he ido inclusive porque ahí hay una fundación Muy famosa de una institución Muy prestigiosa del país Que tiene ahí Un vivero Y nosotros hemos ido En una institución que yo trabajo para el Estado Hemos ido en varias ocasiones a reforestar Allí lo que se siembra mucho es pino Pero ¿qué ha pasado últimamente? Dicen que como quien no quiere la cosa O como dice la canción de Joan Manuel Serrat Que dice sin prisa pero sin pausa De manera lenta, de muy lenta Hay algunos campesinos Que se han adentrado Y están ya construyendo en la falda de la loma Conuco Para sembrar, ustedes saben que Sembrar habichuelas, sembrar entre otras Habichuelas también Se dice que el arroz, por ahí no se da el arroz Pero también quieren sembrar, ustedes saben que naranja, cacao Entre otros Como también se dice que quieren sembrar rubros Entonces, esta es una loma que está protegida Por ley, esta loma está protegida Hay que hacerle un llamado de atención Al Ministerio de Medio Ambiente Para que vaya y detenga esa práctica O esa mala práctica Que están ejecutando algunos campesinos Que viven a los alrededores De esta hermosa loma Recuerden que los recursos naturales, caramba Hay que protegerlos en la República Dominicana Miren como está hoy La hermana nación Digo, ese conglomerado que está de aquel lado En la parte sur Digo, nordeste del país Que es Haití Que Haití es uno de los países Donde más se practica la deforestación Entonces Los manovilleros quieren hacer lo mismo Que están haciendo en Haití Entonces El Ministro de Medio Ambiente El señor Esteve Debe prestarle atención A un sinnúmero De reclamos Que han hecho diversas asociaciones Que pertenecen a la comunidad de Villa Altagracia Villa Altagracia pertenece a la provincia de San Cristóbal Sí, lamentablemente Porque debería ser un municipio de Bonado Que está ahí mismo Que está ahí mismo Claro, de Bonado Pero No entendemos esa parte No, eso no recuerdo del jefe No, no entendemos La provincia más grande que había en el país ¿Saben cómo se llama? ¿Cuál era? San Cristóbal ¿Saben dónde llegaba? A Monteplata A Samaná Colindaba con Samaná Colindaba aquí A Tamayor Y todo eso Eso era de San Cristóbal Porque era la tierra del jefe Era la provincia más grande Entonces Se queda todavía un pedazo del Cibao en el sur Así es Villa Altagracia es un pedazo del Cibao que está en el sur Entonces Entonces dicen que la actitud del Ministerio de Medio Ambiente De dejar y dejar pasar O de no hacer nada en absoluto En cuanto a la siembra Porque se dice que los campesinos mayormente allí Lo que han sembrado es cacao Cacao y café Entonces Esto no es un lugar De acuerdo a diversos estudios Porque me dicen que es una tierra rocosa la que está ahí No es un lugar Y el cacao no se da en tierra rocosa El cacao es como la yuca Que le gusta la tierra Profunda Sí, suave No le gusta la tierra fuerte Entonces Esta hermosura Este patrimonio de los dominicanos y de la humanidad Pues hay que protegerlo Y decirle al Ministro de Medio Ambiente Que no siga permitiendo esas malas prácticas ahí Porque va a llegar un momento En que van a acabar con esa loma Se dice que esa loma también tiene oro Hay mucha gente que está detrás Hay grandes empresarios Que están detrás De explotar esa loma Pero como está protegida por ley Mañana no se sabe cuál loma puede ser ¿Por qué? Porque aquí Aquí, señores En este país Queremos respetar las áreas protegidas Solo de palabra No de hecho Recuerdo muy bien En el ocaso de las gestiones gubernamentales Del presidente Balaguer Que se Hizo un asentamiento rural ¿Sabe dónde? En Bahía de las Águilas Para sembrar Agrícola Sí, un asentamiento agrícola Pero un asentamiento agrícola En Bahía de las Águilas Para sembrar en la roca En la arena Porque ¿Qué se da ahí? En la uva de playa silvestre Que están ahí Entonces eso mismo Quieren hacer en los manovilleros Eso es algo Que debe protegerse ahí Pero lo mismo ocurre un poco más adelante Más adentrándonos Al Cibao Debe existir regulación Danilo Amables televidentes Para construir vivienda Y para sembrar Cierto tipo de rublo Nuestra tierra Bendecida por Dios Debe ser protegida ¿Sabe lo que yo vi hace un poco? Que estuve en Moca ¿Ok? Toda esa tierra De alta vocación agrícola Sembrando varillas y cemento O sea, construyendo vivienda Debe regularse Debe regularse El lugar Donde se puede construir vivienda El que se atreva Aunque la tierra sea de él A sembrar varillas y cemento A construir una vivienda Una tierra De alta vocación agrícola No se la debe permitir Así es No se la debe permitir Porque señores ¿De qué vivimos? De lo que produce la tierra La tierra produce los alimentos Para los animales Y produce Que ingerimos La que nos da proteína Y también produce los alimentos Que nosotros necesitamos Para seguir viviendo Como seres humanos Esperemos pues Que el llamado Que ha hecho Mi amigo Mi hermano Compañero de labor Aquí Danilo Paulino Para que El ministro Esteve Ministro de Medio Ambiente Que salió muy mal parado Del Ministerio de Agricultura Ajá Salió muy mal parado No hizo nada en Agricultura Por eso lo quitaron de ahí Entonces que ahora El Medio Ambiente Pues Recupere los bonos perdidos En Agricultura Y que sea eficiente Y que vaya pero de inmediato En auxilio De Loma Novillero Porque no queremos Ni pensar Remotamente No queremos Ni pensar Que lo que se oculta Detrás de eso Es construir Construir casas Veraniegas No queremos ni pensar Eso Han planteado Porque es un lugar Con una vegetación Una cosa impresionante Han planteado Le han planteado Creo que a las diversas autoridades Principalmente El Ministerio de Medio Ambiente Le han planteado Construir casas allí Y que casa para Y a pasar fin de semana ¿Usted sabe cuál es la gran importancia También de ahí Consigue las aguas? Imagínese usted Que le tomen Todos esos árboles A Loma Novillero Ese río va a desaparecer En poco tiempo Va a desaparecer De una vez Entonces Vamos a ponerlo a eso Señor Ministro De Medio Ambiente Y Recursos Naturales El Ingeniero Esteve Demuestre Demuestre Que usted es un verdadero Ministro Vamos a la pausa Y regresamos en breve Con más ¡Gracias!